Bienvenidos a Ella dice. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, actuar no es una profesión fácil. Seas famoso o no, la mayoría de las veces para conseguir un papel, los intérpretes deben pasar varias pruebas, durante las cuales muchos son los que se equivocan. Sin embargo, aunque existen decenas de historias de intérpretes que fallaron algún casting, a continuación hablaremos de casos bastante singulares, aquellas audiciones en las que algo salió mal y sin embargo el actor logró ser seleccionado. Hoy te presentamos en Ella dice. Seis actores que metieron la pata en sus castings y aún así consiguieron el papel de sus vidas. 1. Mel Gibson para Mad Max. Un hecho muy conocido en Hollywood es lo que le sucedió a Mel Gibson con la audición para esta cinta. En 1979, el hoy consolidado intérprete era un completo desconocido que por mera casualidad acompañó a un amigo a hacer la audición para esta película. Por cosas de la vida, un día antes de que esto sucediera, Mel había sostenido una pelea en un bar de la cual había salido todo mayugado. Increíblemente, ese aspecto desalineado hizo que la agencia de casting se interesara en él y lo citara para una segunda prueba. Prueba a la que Gibson efectivamente se presentó, pero sin haber leído ni una sola hoja del guión. Insólitamente, aún y con todo eso, al final consiguió el papel. 2. Kit Harington para Juego de Tronos. Mel Gibson no es el único actor al que se le ha alborotado la hormona justo horas antes del día más importante de su carrera. A este intérprete también le sucedió, solo que en su caso, la pelea que sostuvo fue muchísimo menos glamorosa, pues esta tuvo lugar en un McDonald's. Y de hecho, la perdió. Así pues, al chico no le quedó más remedio que presentarse a la audición con un ojo morado. Por extraño que parezca, el hecho de que llegara todo maltratado por haber defendido el honor de su novia hizo que los directores de reparto decidieran que eso lo convertía en el más adecuado para el papel de Jon Snow. 3. Emilia Clarke para Juego de Tronos. Increíblemente, la compañera de Harington en Juego de Tronos también estuvo a punto de arruinar su audición para esta serie. Se dice que estando frente a los evaluadores, la chica se puso súper nerviosa y viendo que la cosa no iba bien, comenzó a desesperarse. El punto es que, viendo su angustia y pensando en ayudarla para que se relajara, los directores del casting le propusieron que bailara para ellos. Sin embargo, en lugar de hacer algo lindo o sensual, Clarke se marcó un baile que era una mezcla entre el gallinazo y el movimiento del robot. Seguramente luego de esto, la chica pensó que todo estaba perdido, pero no. Para su sorpresa, ya había conseguido el papel. 4. Ria Med para Rock One. Ria Med es uno de los pocos actores que arruinó su audición después de haber obtenido el papel. Y es que, a pesar de que ya había sido elegido, Med continuó enviando cintas para que le vieran actuar, porque sentía que no había conseguido ofrecer su mejor trabajo en la audición. Contrario a lo que él deseaba, esto provocó una verdadera confusión en el equipo de producción, ya que Ahmed envió 10 cintas, cada una con un disfraz diferente. Afortunadamente, luego de meditarlo un poco, los productores atribuyeron su extraña actitud a su dedicación y solo por ello no fue despedido. 5. Keira Knightley para Un Método Peligroso. Está bien, está bien, puede que este no sea el papel más importante en la carrera de Keira, pero podría decirse que es la audición más incómoda de todos los tiempos. Si viste esta cinta, sabrás que en ella la actriz realiza algunas escenas bastante subiditas de tono, razón por la cual, durante el casting, la producción le pidió a la chica que hiciera varios gestos sensuales, algo que en sí ya era bastante incómodo. Sin embargo, lo que hizo que la situación fuera aún más bochornosa fue que como la audición se estaba realizando a través de Escape, en un momento la reproducción se paró y el rostro de Knightley quedó congelado, haciendo una cara de lo más hot. Afortunadamente, después de semejante vergüenza, todo quedó en el olvido y la chica obtuvo el rol protagonista. 6. Chris Hemsworth para Thor Aunque no lo creas, en su primer intento por interpretar al dios del trueno, Chris Hemsworth hizo una audición tan mala que no llegó a la siguiente etapa del proceso. Pero nuestro adorado Chris sabía que no podía dejar pasar semejante papel y por ello decidió grabar una cinta que hizo llegar a los productores a través de un amigo. Afortunadamente para él, en ese momento ninguno de los candidatos que quedaba había terminado de convencer a la producción, por lo que la cinta, la cual por cierto había grabado improvisadamente en la habitación de un hotel, fue suficiente para que le dieran una segunda oportunidad. Un extraño giro del destino, pues dentro de los finalistas estaba su hermano menor, Liam, quien fue uno más que acabó descartado cuando Chris consiguió el papel. No cabe duda, cuando algo es para ti, el universo confabula para ponerlo en tus manos. Saludos a... Micaela Aldaz, Ampi González, Camie, Marcela Torres, Donatella Martín y a Erlinda Luna Anduray por comentar nuestro video, 10 veces en las que Disney fracasó terriblemente con una película. Si te gustó nuestro video, regálanos un like y no olvides suscribirte. Yo soy Liz, hasta la próxima.